Y vamos al primer punto. Sí, presidente, nuestro primer punto es la elección de mesa directiva de la comisión, teniendo en cuenta que ya tenemos resolución de integración para este periodo, presidente. ¿Quién? Sí. ¿Señaron las llamas? Bueno, muy buenos días. Yo propongo, presidente, continuar con la mesa que teníamos en el sentido de que usted siga siendo presidente de la comisión. Creo que hemos llevado, como usted bien ha informado en la sesión anterior, un trabajo muy fructífero en la comisión, muy importante en el sentido de que pudimos tener muchas opiniones de los distintos organismos y eso aclaró bastante también los proyectos de ley. Como siempre, la comisión de legislación ha mantenido un importante peso a la hora de que las opiniones de los colegas puedan, digamos, tener un sustento, un contenido. Entonces, propongo que usted siga presidente como presidente de la comisión de legislación. Gracias, mi querido senador. ¿A consideración, los colegas están en forma telemática? A favor, presidente. A favor, presidente. Gracias, senador Díaz Verón. A Kemper también. Senador Kemper ya dijo. Senador Kemper también. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, quería yo proponerle, como dijo el senador Nakayama, agradeciendo la confianza de los colegas, a que pueda seguir como vicepresidente el senador Luis Petengil y como relator el senador Eduardo Nakayama. Quería someter a consideración de los colegas y decirle que el trabajo de la comisión, acá hacemos un, si bien todos provenimos del mundo político, hacemos un trabajo técnico y a veces la plenaria toma, en la mayoría de los casos, toma en cuenta nuestras recomendaciones, a veces no, pero el espíritu tiene que ser que lo técnico prevalezca en este caso sobre lo político para poder tomar, para hacer las mejores recomendaciones a la plenaria. Así que muchas gracias, queridos colegas. Seguimos entonces en el siguiente punto, directora. Bueno, ya está en la mesa directiva, entonces, presidente. El tren, madre. Sí, presidente, vicepresidente, relator. Sí. Y fijación de día y hora de reunión, de reuniones ordinarias. Adelante, senador Nakayama. Presidente, propongo que continuemos con el mismo día y horario de sesión, los días lunes a las 9 de la mañana. A las 10. A las 10, perdón. Hoy hicimos forma ahora. Sí. A las 10 de la mañana, los lunes, creo que a todo el mundo le queda bien esa hora para reunirnos. A consideración, día y hora. Buen día, presidente. Por favor, presidente. Buen día, senador Núñez, abuelo. Buen día. Senador Núñez, le escuchamos. Sí. Disculpe, me conecté recién porque estaba fallando mi celular. Ahora sí ya estoy atento, presidente. Sí. Como primer punto, la elección de la mesa directiva que recae la presidencia de mi persona, el senador Petén Gil de Vícea, el senador Nakayama como relator. Es el primer punto que ya fue considerado y ahora estamos, senador, en el siguiente punto, cual es la fijación de día y hora de audiencia, de sesión de la comisión que el senador Nakayama propone que sea de vuelta los lunes a las 10 horas. Apoyo totalmente, presidente. Sí. También tiene el apoyo del senador Díaz Verón, senador Nakayama y persona. No sé si otro colega quiere hacer uso de la palabra. Perfecto. Siguiente punto del orden del día, directora. Sí, presidente. Nuestro primer punto en cuanto a proyectos de ley es el mensaje 1191 de la Honorable Cámara de Diputados, por el cual devuelve modificaciones en el proyecto de ley que protege la integridad del sistema eléctrico, dispone la incautación y el comiso de bienes asociados a dicho hecho punible y modifica el artículo 173 de la ley 1160, código penal. Tiene a su cargo el doctor Lucas Marrios, presidente. Hay algunas modificaciones de diputados. Adelante, doctor Marrios. Bueno, nosotros habíamos olvidado un artículo y la Cámara de Diputados nos devuelve con cinco artículos. Y lo que voy a hablar primero de la diferencia en relación a la modificación del código penal. Ahora, vuelve con la Cámara de Diputados de todo ese debate que se generó de establecer con número 2.000 voltios o no, ¿verdad? De baja y media extensión. A men de que modifica un poco el concepto que también se debatió en la área sobre si colocar el término sustanción de energía eléctrica que había, que se había debatido. Entonces, modifica un poco toda la tipología del delito del 173. Y luego establece, amplía, además, artículos que tienen que ver con cuestiones administrativas, ¿verdad? La ley. Entre ellas, la incautación. Tanto para que pase a la ANDE, tanto la venta anticipada como finalmente el comiso y el producto de ello a una cuenta corriente de especial de la ANDE. Y, en segundo lugar, también establece que las multas provenientes de los hechos punibles, específicamente de este 133, vaya a parar a una cuenta corriente de la ANDE. Yo diría que estas serían las dos modificaciones, las tres modificaciones sustanciales. Lo de incorporar la cuestión de incautación, diciendo que el Senabico debe de destinar a la ANDE y que la multa proveniente de hechos punibles de esto sea destinada también a una cuenta corriente a nombre de la ANDE. Eso es todo. Para consultarle al asesor y a la directora, ¿en este caso nosotros podemos ratificarnos en nuestros textos de senadores o qué es lo que podemos hacer en este momento? La Constitución establece dos salidas. Una es aceptar la modificación que viene de la Cámara de Diputados, ya, pero que no nos da la posibilidad de aceptar en parte constitucionalmente. Y, o sea, y, o ratificarnos en nuestra versión. Lo que pasa es que, específicamente, yo creo que la cuestión del penal es la delicada. Y en la penal, como es un solo artículo, no podemos aceptar parte de los incisos y parte de los otros incisos. Entonces, esa es la... O aceptar un texto del cuyo penal o un texto ya de cualquiera sea la versión de la Cámara. Por eso, justamente, ¿verdad? Yo creo que ese texto aquí se ha trabajado muy bien, en el sentido de que se tomaron todos los proyectos originales. Y en base a eso, con la opinión de los técnicos, tanto de parte de la ANDE y demás, como también nuestros, en el sentido de que el texto legal vaya en consonancia con el espíritu del Código Penal. Todo eso que hicimos para que no sea una reglamentación administrativa, ahora se deformó en libertad. Es la impresión que tengo de lo que vino, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no deberían de estar en este texto, el que confunden o que hacen más reglamentaristas. Y el texto que nosotros enviamos, a mí por lo menos me satisfizo, ¿verdad? Entonces, yo propongo, presidente, ratificar el texto de senadores que nosotros enviamos en su momento y que fue justamente propuesta de esta comisión. Perfecto. ¿Algún otro colega quiera hacer uso de la palabra sobre este tema? Senador Díaz Verón. Presidente, al solo efecto de también quedar con la versión senado, presidente, coincido con el colega, hemos agotado toda la instancia a nivel de audiencias. Yo creo que el pleno también decidió en consenso eso. Bueno, quiero quedar con el voto y ratificar el término del senado, presidente. Perfecto. ¿Senador Núñez Agüero? De la misma forma del senador Díaz Verón, apoyo la moción senado, quedando con la moción senado. Se había trabajado bastante, entonces, segundo la moción del senador Díaz Verón. Perfecto. También me sumo en ese sentido, así que tenemos dictamen por la aprobación versión senado. Adelante, senador doctor Lucas Barrios. Presidente, solo para dejar vuestras, ya que hay unanimidad dictamen por el rechazo, le gustaría un poco contarle a los miembros de que este proyecto de ley que viene en la Cámara de Diputados introduce un artículo que tiene que ver con entrometerse en el destino de las multas de derechos públicos. Y esa es una cuestión administrativamente un poco grave, porque existe una ley específica que establece cómo va a ser la distribución de las multas de derechos públicos. Y esto no tiene nada que ver con la incantación de bienes de la senada. Entonces, el destino de las multas tiene programas presupuestarios que dependen de él, el sistema penitenciario y también todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Corte. Y además, en la ley orgánica de la defensoría pública, se establece una cuenta especial de programas establecidos para la defensoría pública que depende del destino de las multas de derechos públicos. Entonces, la modificación de cómo se van a distribuir las multas provenientes de derechos públicos debería hacerse en esa perspectiva de leyes, modificando si no queda un poco desordenado en la mente y sin hablar, sin intrometer ni hablar de lo que es la modificación de ese nariz y la incantación de bienes. O sea, ese es un afecto diferente también a men del tipo penal que se trata. Perfecto. Seguimos el siguiente. Ya dictaminamos esto por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Sí, presidente. El siguiente punto es el mensaje 1147 de la Cámara de Diputados, por el cual devuelve también con modificaciones el proyecto de ley que modifica el artículo 15 de la ley 4995 de Educación Superior. Tiene a su cargo el doctor Martín Gómez. Un ratito, doctora. Si puedes explicarle, recién le llamamos al viceministro Federico Mora para tener un poco su opinión al respecto, directora, sobre el punto que introdujo Cámara de Diputados. Bueno, presidente, sí. El proyecto original que había venido, había sido origen de... había presentado el Poder Ejecutivo, pretendía modificar dos artículos de la ley de educación superior. Por un lado, el artículo 7 y el artículo 15. En el artículo 7, la ley vigente dice que el Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano responsable de proponer las políticas y los programas de educación superior. El proyecto que había venido el Ejecutivo establece que es que el CONES es un órgano consultivo, le deja como un órgano consultivo al CONES y sí luego establece una serie de principios a las cuales debe ajustar su actuación. Y en el segundo artículo que pretendía modificar era el artículo 15, en el que establecía que la presidencia del CONES iba a estar presidido por el ministro de Educación, que podrá delegar esa función. Lo que hace el diputado es testar ese artículo 7 y mantener sí la modificación del artículo 15, en el sentido de que si se le deja al CONES como un órgano consultivo, todas las otras atribuciones que tiene va a caer por el suelo prácticamente al ser ya un órgano consultivo, nada más ya no van a ser vinculantes un informe. Pero se mantiene que el ministro de Educación es el presidente y puede delegar. Y piden entonces que aceptemos las modificaciones de diputados para sacarlo del consultivo. Son ahora que llamo. Yo me gustaría escuchar la opinión del... Adelante, doctor. ¿Cómo se puede hacer el... ¿Qué? Este juego es la directora, lo que justamente está acercando con los modificadores, la responsabilidad de ser un órgano... Rector. Entonces, básicamente va en contra de su naturaleza, contra la cárcel. Esto no se modifica. El encargado restamos a... Entonces queda así como está la ley. y el artículo 15 entonces queda así el artículo 7 si yo estoy de acuerdo con la modificación porque realmente recuerdo que cuando hablamos con Mora aquí en la mesa lo que él había dicho y yo estoy de acuerdo es que el ministerio de educación tenga un mayor protagonismo porque lo que siempre decía el ministro es que ellos eran pasapapeles que no tenían una función directa entonces al darle al ministro la posibilidad de que él presida ya va a tener una incidencia directa entonces yo creo que con esta modificación queda bien aceptamos esa modificación me sumo también a la versión diputado sobre el tema otros colegas, senador me sumo también presidente muchas gracias senador entonces aceptamos las modificaciones en versión diputados por unanimidad último punto ya directora último punto presidente también es un mensaje de la honorable cámara de diputados número 710 por el cual remite el proyecto de ley que crea los juzgados de primera instancia tribunal penal de sentencia y defensoría pública en la ciudad de Villa Elisa de la circunscripción judicial del departamento central tiene a su cargo también el doctor Lucas Marius Presidente, bueno, Villa Aries es una ciudad grande prácticamente Villa Elisa es Villa Elisa pero una ciudad grande depende totalmente de la circunscripción judicial de la pared y en lo penal depende del sorteo que vaya a distintas ciudades del departamento central puede ser San Lorenzo Fernando La Mora etcétera no tiene su sistema penal constituyente de la ciudad y el proyecto civil y menor y otros fueros laborales depende de la pared la intención está plenamente modificada ahora lastimosamente la cámara de juzgado trajo un pequeño error que creo que podríamos salvar acá y no sé cómo se le pasó a él porque dice que se crea un juzgado penal de garantía que está bien y luego dice un juzgado penal de sentencia y el juzgado penal de sentencia que es de primera instancia funciona con tres juzgados penales de sentencia en verdad no puede funcionar o sea en verdad el término luego está mal debería ser un tribunal de esa penal de sentencia integrado por tres jueces entonces tres jueces y penal de sentencia es lo que debe crearse ahí tres juzgados penales y luego sí un juzgado civil un juzgado de la niñez y dos defensorías públicas ¿verdad? ahí también podría ser como estamos sacando otras leyes también bueno poder generar tres defensorías pero ya eso depende del criterio usted y no hay forma de salvar porque dice un juzgado penal de sentencia tiene que ser tres juzgados para que modificar perfecto entonces tres a consideración la aprobación con modificaciones senador Núñez senador Díaz senador Núñez Agüero a consideración la aprobación con modificaciones perfecto terminamos en ese sentido y le agradecemos a los colegas que se han conectado al senador Nakayama por su presencia y por la confianza vamos a seguir trabajando muchas gracias con modificaciones con modificaciones que se han conectado